Comienza la cuenta atrás para la vuelta al cole. Con las aulas aún vacías, los profesores aprovechan para organizar los materiales de este curso. Este mes de septiembre, el colegio contará con 433 alumnos, aunque puedan incorporarse niños a lo largo del curso. En cualquier caso, la cifra que se maneja a fecha de hoy supone una veintena de alumnos menos que los que se contabilizaban en junio. Por eso ha sido necesario reducir un grupo en educación infantil y otro en primaria. La tendencia es que a la larga, y si esto no cambia por los efectos que todos conocemos, volvamos a ser un colegio de dos vías. En estos cursos anteriores el número de matrículas ha ido ascendiendo y yo creo que de todos es conocida la necesidad que teníamos de ampliar espacios, que de hecho ya estaba hasta un proyecto aprobado para hacer una ampliación del centro. Pero claro, luego con la nueva situación que se está dando, pues ha cambiado totalmente. La supresión de grupos supone la disminución de la plantilla de profesores. Y por otra parte, en junio, la Consejería de Educación ya anunció al centro que iban a contar con dos profesores de primaria menos. Nos comunicaron ya a finales de curso que iban a reducir dos profesores de primaria. En realidad estamos cuatro menos, porque al haber dos tutorías que ha disminuido, la de infantil y la de primaria, pues son cuatro. Hay que hacer un esfuerzo mucho mayor en organizar muy bien todos los horarios para tratar de llegar al máximo a, ya no digo, cubiertas las horas, las tutorías de todos los alumnos. ¿Qué situación se plantea? Pues que en lugar de ser tutores de primaria los que estaban haciendo la tutoría, así dicha, pues son los especialistas los que tienen que ser tutores ahora. Por otro lado, se van a producir cambios en el colegio. El descenso de alumnos propicia que las aulas móviles ya no sean necesarias y además aparece la figura de la ordenanza. En principio los barracones van a estar vacíos, me imagino que se quitan de esa ubicación, pero ya no son necesarios porque hay menos alumnos y porque se arreglan con lo que es el espacio físico construcción. Como, bueno, otra novedad es que va a haber una ordenanza, que creemos que, no sé, que ya también es hora, que guarde los niños, que guarde la puerta, que haga funciones incluso de mantenimiento, que ayude en general a la directora de todo el equipo. Y luego como tercer punto, pues lo que es la escuela de adultos, no está ubicada ahí, sino que se quita, con lo cual dejamos más espacio libre para también todo lo que es profesorado e incluso alumnos. Así que en el Colegio Público Ricardo Mallén de Calamocha, todo el personal ultima los preparativos para que el lunes, cuando toque el timbre, todo esté listo para comenzar las clases.